Muy bien, estamos en un video más. ¿Qué tal, gente linda? Aquí estamos. Buena tarde, buen día. Ahí está mi esposa lidiando con el nene. Ahí está mi mamá también. Ahí está Jordani. Hola, papá. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con el Arem? Sí. ¿Con tu hermanito? Nene, Jordi, ¿cómo se llama el nene? Arem. Aro. Aro. Arem se llama. A dejarlo. Vamos. Entonces, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un video más en mi canal Botas de Chapín, como de costumbre. Estamos haciendo más y más videos con el objetivo de ir más para arriba poco a poco. Y entonces aquí tenemos a mi mamá. Ella, bueno, por si ustedes no lo sabían, ella vende manía. Ella compra por bastante. Sale a vender sus maníitas por, digamos así, por bolsita. Ahorita ella está tostando maníita. Come, papá. Comete una nada más. Ahí está. Y ahí que caliente el fuego. Tostarlo bien. Ay, 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 ay. Y pues entonces ella ahorita está tostando la manía. Creo que ella se va a vender dentro de poquito. Ella hace sus bolsitas de manía. Por cierto, acá en el país lo acostumbrado que tenemos es que la manía, después de haberse comprado, por bastante se tuesta para modo que la manía quede así bien dorada, ¿verdad? Sí. Doradita, bien doradita. Doradita, ¿vamos a ver? ¿Sí, pues doradita? Dosadita. Y queda bien rico. Realmente es impresionante eso en el país. Es normal. Y se siembra. Ya vieron, creo que, Dalvin, en algún momento vamos a grabar el procedimiento de cómo se siembra la manía. ¿Usted lo compra por mayor, mamá? Sí, por arroba. ¿Por arroba? Sí. Ah, y así pues les venden su arrobita y ya viene ella. No, el bolso. ¿Y a cómo da la bolsita? Sí, a lo de aquí está. Ah, bueno, tiene su medida. Pues ella ahí está tostando, la pueden observar. Ustedes que nos están viendo ahí, gracias a Dios, ella de esta manera también lucha para poder salir adelante. Y si no lo menea, se quema. Ah, sí, se quema, sí. Se quema, pues es cierto. Ah, no, pues. De menearlo. Está bien, ahorita lo está haciendo aquí porque, bueno, siempre lo hace allá en la cocina, sabe mejor con pura leña. Con el comal más grande, va, lo hace con el comal más grande. Ahorita ella está ahí como tratando la manera de hacerlo, de tostarlo. Ya cuando quede bien tostadito, ya ella lo embolsa en una bolsita de esas pequeñitas cuando es de aquexal. Estamos hablando como el tamañito así, miren, de la manía pequeña. Ahora la grande ya es una cuarta de dos quexales. Bien doraditas salen bien ricas. Y entonces, y pues como les decía, así es como ella se hace unos dos centavos. Imagínense ustedes, son unos centavos extras. No cae mal de, 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 bueno, de que, de por sí, de, de hecho que nosotros le damos los centavitos a mi mamá cuando llega el fin de quincena. Le damos unos centavos para que ella se pueda, eh, ayudar. Ahí también, eh, somos cuatro hermanos. Porque imagínense de que si no la ayudamos nosotros, no se puede ayudar ella solita. Y ella también que lucha por la vida de esa manera. Y pues gracias a Dios lo logra porque ella, ya la conoce, también ella hace venta de, de, de tamales. Vende tamales, vende sus manías. Y vende otras cositas. Ahí yo, mi hermano le trae plata, no sé, ella se va a vender. Entonces, es algo normal. Pues aquí no, no nos admiramos de, de, de la venta. Porque aquí le hacemos a todo, ¿verdad? Entonces, en cualquier parte del mundo, si conocen la manía, esta es una, esta es una, digámoslo así, es como... Pepita. Es como una pepita, pero bien sabrosa. Imagínense, ahí está, ¿ve? Esa es la manía. Y ya está bien tostadita. Ahí ya tostó. Sí, ahí ya tostó ya. Sí, pues sale, sabe bien rico. Y es bien sabroso, fíjense, esto. Esto es bien calidad. Es bien rico. Yo creo que para el que es muy frágil o muy vulnerable del estómago, le es bastante mal también. Entonces, sí, va. Ahí dele y dele, hace las demás, dijo. Hace ahí, tostelas. Y pues entonces mi esposa creo que estaba cambiando al junior ahí, a Bartolito. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Jordi. Jordi jugando. Y el Bartolito. Al Bartolito ahí está, yo creo que ya entraron la ropa por eso que está amontonada ahí. Jordi, ¿estás jugando tu moto? Sí, mi amor. Dale pues, salí para afuera, dale, salí para afuera. Salí para afuera, vas a ir a jugar allá afuera. Y entonces, el Jordani que de esa manera también se la pasa jugando todo el día aquí con su carro. Uno cuando es niño es bastante bonito. La infancia de un niño es jugar, jugar y jugar hasta que se canse uno. Vaya, así no, ya viste. Te caes. Y pues entonces este es un pequeño video ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias. Ahí está mi mamá chándole ya. Ya, ya se tostó un poco. Ya, eso ya está. Ya casi. De que hay una parte ya está tostado. Sí, pues ahí está tostando lo demás. Y pues sigue tostando y sigue tostando. Ahí está, ahí tiene la bolsita que ella... No, pues sí. Dejemos el caso que para... Este... Que es tostadito. Viera, bien rico. La manía se puede hacer también... Fresco, mamá. Y en dulce. En dulce también se puede hacer. No sé si ustedes han probado el dulce de manía. Vieran que sabe bien rico. Sale bien calidad. Podríamos decirlo que... Es un... Es un... Son unas pepitas bien sabrosas. Bien excelentes. Y pues ahí entonces como les digo. Así es como nosotros los chapines. Le echamos ganas. Y pues ya mi mamá también. Por cierto ya mi mamá está bastante grande. Pero más sin embargo ella... También le entra todo. No se queda ahí nomás. Sino que se pone a hacer sus cosas ahí. Se pone a hacer cualquier cosa. Que se le ponga enfrente. Para poder hacer su negocio. Y pues también anteriormente. Hacía sus ventas para las fiestas. Que se aproximan de fin de año. Y para las fiestas a mediados de año. Que vendía empanadas mamá. Empanadas. Ella hace poco trabajo. Siempre costumbra vender tamales. Por cierto acá en Guatemala. Los tamales los días sábados son tan tradicionales como ustedes. No tienen idea. ¿A cómo daban los tamales? A cinco. ¿A cinco? Sí. A cinco exales. Ah no pues está bien calidad. Miren una de las cosas. Esa es la venta de su mamá. ¿Antes vendía usted? Ah sí vendía. Nos contábamos solo. Ah sí. ¿En dónde vendía? En la aldea. Aquí. O sea que hace rato que lo conocen de que vende. Sí, yo vendía. Nosotros sí vendíamos desde Patoja. Desde Patoja. Igual que mi tía. De hecho que mi tía. La mamá de este Colón. Por si ustedes la conocen. Es hermana de mi mamá. Ella tiene ratos de vender. Este. Papas. Pollo frito. Muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque. ¿Qué mi amor? Según nos cuenta mi mamá. Que ya de hace ratos. Ellos venden sus. Hacen sus ventecitas para ustedes. Ajá. Entonces no es de Almirán. No es de hoy. Ni de ayer. Ni de antier. Sino ya tienen rato. Antes ¿cuánto valía un tamal? Dos centavos. ¿Dos centavos? Dos centavos. Tenía salta tostada. ¿Y tostada o qué vendía mamá? Cinco centavos. ¿Cinco centavos? Cinco centavos. Ay Dios mío. Para los que. Tien pocos. Porque da un tanto. ¿A los cuántos años empezó a vender usted? De trece años. ¿De trece años? Sí. Ah. Es bastante. Ahora estamos hablando como en el. En el. En el. Setenta y ocho ¿no? Como el setenta y ocho. O ochenta. Por ahí yo creo que hay Dios. Ni había nacido yo todavía. Imagínense que ni mi hermano grande. Y pues aquí tenemos una golosina. Unas chapinas. Vean esto. Aquí tenemos el. El. Bueno de chicharrón señorial. Que es puro sabor a barbacoa. Dice. Está bien. Esos son bien sabrosos. No sé si hay en el país. De ustedes hay. Pero esto se. A nosotros nos parece bastante. ¿No? ¿Qué mi amor? Recoge la pelota. Recoge la pelota. Recoge la papa. Recoge la papa. Y también tenemos estos. Chetos horneados. Con sabor a queso. Bien sabrosos también. Y pues tenemos ranchita. Esto es como una repa. Después de que mi mamá. Termine de asar. Si pues. De tostar sus manías. Porque. Eh. También de hecho. Que en la estufa no se calora tanto. Cuando está en la cocina. Que calor hace mamá. Pero. Entonces que ahí lo va a echar a la bolsita. ¿Como cuántos granitos le echa a la bolsita? Ah bastante. Como 25. Como 5 a 20 granitos. Sí. Ah bueno. No. Pues está bien. Entonces. Y. Para mientras. Ahí ustedes. Que nos están viendo. Muchísimas gracias. El botas. Para servirle. Vean a este. Esta sabanita. Está bien bonita. De. De los nenes. Es del Mario Bros. Un personaje muy reconocido. A nivel. Mundial. Podríamos decirlo. Este. Este. Personaje. Es muy mentado. En los videojuegos. En los juegos. Y pues entonces. Jordi. Despedite ahí. De las personas. Vamos a ver. Que dice el Jordi. No puedes hablar todavía. Sí. ¿Vas a ir a estudiar? Sí. ¿Qué le vas a decir a la seña? Día. 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 ¿Qué le van a decir? Sí. Pero no vas a llorar. Ya no. No vas a llorar. Mañana. Yo lloré a la queda. ¿Cómo hiciste para llorar? Sí. A ti. Sí. A ti. A hiciste. Sí. Vaya. Está bien entonces. El Jordani se va a la escuela. Ahí se creo que está bastante genial. Creo que va ahí. Sí tiene ganas va. Tiene ganas entonces. Y pues también tenemos ahí el agua. Bueno entonces ya terminó. Esto un poquito creo que va a tostar más porque en adelante lo va a componer. Sí pues está bien entonces amigos. Donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Dios me los bendiga. Bendiciones de la historia que se encuentren. Jordani ahí está jugando con su motilla. Gracias a Dios nuestros niños adelantados. Ahí viene Bartolito. Ve el. El adelantito. ¿Qué ya lo cambiaste? Va a ir al culto Bartolito. ¿Qué mi amor ya te cambiaste? Ya. No Jordani anda cambiate papá. No. Cambiate. Ahí estamos entonces. Despídese de la cámara mamá. Los dejo. Este es un pequeño video haciendo manía. Y pues mi mamá ahí nos cuenta un poco de cuánto valía una. ¿Cuánto valía una tostada antes dice? Cinco centavos. Cinco centavos. Una tostadita ahorita valen cinco quexales. No. A ver tres. Ay cuidado Jordi. No. Ajá. De las grandotas. De las grandotas deja amarillas. Ahora deja tostadas de tortilla. Tres quexales o dos por cinco así. Créanme está bastante caro. ¿Y una agua qué valía antes? Seis centavos. ¿Seis centavos? Hoy valen seis quexales. No. Depende de tres litros. Ah. El litro. El litro vale seis quexales. Sí. Antes era barato. Ajá. Estaba bastante barato. Pero no se ganaba mucho. ¿Por qué? ¿Un jornal cuándo se ganaba? Un poquito. Quince o quince o quince o quince. A la quince. A la quince. Buah. Buah. Por cierto usted trabajó en la caña también va. Bueno vamos a continuar con otro video. Dale la pelotilla en el N y Jordi. Muy bien entonces cuídense mucho gente linda. Nos vemos en una próxima. Ahí está mi madre Jordani el arencito. Y pues nos vemos hasta la próxima.